Este es el preciso momento en que agentes de la Policía Nacional y Ferenazgo intervienen a cuatro ciudadanos extranjeros que pretendían apropiarse de esta vivienda ubicada en la cuadra 13 de la calle 2 de Mayo en Miraflores. Estos sujetos de nacionalidad venezolana aprovecharon que la casa estaba en estado de abandono para ingresar. Aproximadamente unos 10 años, según me comentó un vecino. Hasta donde yo he escuchado ya llevaba años, años que estaba abandonado. La banda criminal denominada Los Benecos Usurpadores ingresaron a esta casa y planeaban adueñarse del predio. Afortunadamente, los vecinos de la zona lograron alertar esta situación y dar aviso a las autoridades. Fue la policía quien finalmente los desalojó. El gerente de seguridad ciudadana de Miraflores, Mario Arata, señaló que estos sujetos intentaron engañar a la policía y al personal edil con un documento de alquiler falso. Las personas que estaban a su interior, que eran cuatro personas, indicaban que ese predio era de su propiedad. Luego indicaron que ese predio lo habían alquilado y que estaban haciendo la limpieza. Y mostraron incluso un contrato de alquiler posteriormente, donde una persona de nacionalidad venezolana se la alquilaba a otra persona de nacionalidad venezolana. Sin embargo, las autoridades lograron contactarse con los verdaderos propietarios. Con su autorización, la policía entró a la vivienda y los sacó. Hay una configuración de delitos que se ha cometido. Ahí tenemos delitos contra el patrimonio, en la modalidad de usurpación agravada. Tenemos tráfico y ilícitos de drogas, porque tengo entendido que encontramos también drogas, marihuana, como pasta básica de cocaína. Hubo un tema de falsedad genérica. Todos ellos fueron trasladados a la de Pincri de Miraflores, donde, además de los delitos vinculados al caso, se está investigando la situación migratoria de los integrantes de la banda.